Bien, hola, ¿qué tal Madrid? Estamos a hablar de esta, bueno, noticia sorprendente para muchos que a muchos no les gusta, a otros les da un poco igual, dejad en los comentarios qué opinión tenéis de esto, pero es una cosita con Benzema, ahora que no está en el Real Madrid ha hecho una cosa que no gusta mucho, bien, antes recordad dejar like y suscribiros a este canal madridista porque en Madrid sabemos que cuando un jugador de Real Madrid se va del equipo, deja de seguirle, es un método que tiene el Real Madrid, bueno, cada uno tendrá su opinión si le parece bien o mal, pero también Benzema ha dejado de seguir al Real Madrid, que esto llamamos la atención porque por ejemplo sigue al antiguo equipo que es el Lyon, ese sí que le sigue, pero al Real Madrid parece ser que no le ha gustado a Benzema la decisión que ha tenido el Real Madrid con no seguirle y la ha dejado de seguir, bueno, a mí esto tampoco me parece súper importante, es verdad que me parece un poco una actitud un poco tonta, sinceramente, que te deja de seguir al Real Madrid cuando lo haces con todos los jugadores que se va, con todos, incluso con Cristiano, pues que dejes tú de seguirle porque no sé, te has enfadado justamente después de que esto pase, me parece un poco tontería, no parece algo que sea súper grave, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pero a mí, bueno, esta actitud no me gusta mucho, sinceramente, de Benzema, pero bueno, repito, oye, aquí siempre será una leyenda y ya está, es lo que es importante, hizo lo importante como la Champions pasada que todos recordaremos para siempre, ¿qué opinión tenéis de este tema?